Las elecciones de 2024 suponen la consolidación de una dictadura con la reelección inconstitucional de Nayib Bukele, quien ha vulnerado el Estado de Derecho en El Salvador y del cual la prensa tiene un escenario crítico, tomando en cuenta que en los últimos años ha habido un aumento de acos y restricciones a la prensa. Para el tema electoral, no descartamos un acoso hacia el ecosistema de medios de comunicación independientes. De hecho, en este momento en El Salvador estamos enfrentando una demanda de 10 millones de dólares en contra de un medio de comunicación y un periodista por una publicación que vincula al padrastro del encargado de la Oficina de Inteligencia del Estado en un clave intento de tratar de acallar las poses críticas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con su reelección inconstitucional ya rompió todas las barreras de lo que quedaba de democracia. Yo creo que la prensa, a partir de esta reelección, de la comprensión de Bukele de que ya no va a respetar ni los artículos más fundamentales de la Constitución, de la Carta Magna de El Salvador, la prensa va a quedar en el spotlight, a dudas, absolutamente. La oposición política está debilitada, el empresariado cobarde se ha plegado. Yo creo que la prensa independiente que está y lleva haciendo un trabajo extraordinario en El Salvador desde hace al menos cinco años, vamos a quedar en el centro como el último obstáculo democrático que Bukele tiene que vencer y eso es lo que va a intentar hacer, destruirlo.